Es fecha de navidad y es fecha de felicitarnos y recordar a los amigos y recordar tiempos mejores y planear tiempos mejores para el año que entra, cuantos días para que termine este año y comience el otro y es tiempo entonces de reflexionar sobre lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, lo que nos gustó, lo que no nos gustó de lo que hicimos y de lo que disfrutamos y pasamos durante este año, 2023, para que el 2024 sea tan satisfactorio como lo que nos hemos imaginado Esta fecha de navidad también sirve para acercarnos a nuestros amigos, a nuestros familiares de los que hemos visto quizás en todo el año Un teléfono de más, un saludo, un mensaje por internet, un teléfono, otra hora Serían suficientes para que realmente nos acercáramos y cerraramos estos vínculos de amistad y de familia Nosotros por lo pronto aquí en este canal de Estilocracia, tanto Juan Aldebaran, que es la otra parte del canal Y este escribidor, soy Ricardo Domínguez, queremos desearles a ustedes una feliz navidad Y que el año 2024 sea tan satisfactorio como lo están imaginando ahora en estos días de reflexión Para que les sea verdaderamente satisfactorio Este es su canal de Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez